Hola a todos, bienvenidos a la clase de español. Hoy tenemos la clase número 7 y vamos a hablar acerca de tratamientos o títulos para personas. Titles for people. Empezamos con el número 1, el señor. La abreviatura va a ser SR. Bueno, algunas personas usan el señor, otras personas solamente usan señor. Ejemplos, el señor Martínez, el señor López o el señor Sánchez. Pero también es muy válido y se escucha que alguien diga señor Martínez, señor López o señor Sánchez. Señor se utiliza para hombres sin importar la edad ni su estado civil, casados o solteros, como en inglés cuando se dice Mr. Smith o señor Smith. Señor se usa con el apellido, nunca con el nombre de la persona. Por ejemplo, señor joven. El señor Raúl realmente no se usa o es muy poco común. Número 2, la señora. La abreviatura también va a ser SRA y también como el caso anterior hay personas que utilizan la señora o simplemente señora. Ejemplos, la señora Castro, la señora Espinoza, la señora Fajardo. También podríamos decir señora Castro, señora Espinoza o señora Fajardo. Realmente yo escucho los dos tratamientos con el artículo la o sin el artículo la. Bien, señora se utiliza como tratamiento o título para mujeres casadas. Señora se usa con el apellido, señora Sánchez. Señora Patricia, se escucha pero realmente es muy poco común. Número 3, la señorita. Lo podemos abreviar usando STA. También podemos decir la señorita o señorita. Las dos formas se utilizan y se escuchan. Ejemplos, la señorita Gómez, la señorita Pérez o la señorita Quintana. También yo puedo usar señorita Gómez, señorita Pérez o señorita Quintana. Señorita se utiliza para mujeres solteras. Señorita Guzmán, por ejemplo. A continuación vamos a hablar acerca de los títulos profesionales o Professional Titles. Número 4, el doctor o la doctora. La abreviación para masculino doctor sería D mayúscula R punto y para doctora de mayúscula R A. En español hacemos la diferencia de género en algunas ocupaciones. Por ejemplo, doctor Thompson, doctora Jackson, doctor Martin. Doctor o doctora. Este título se usa tanto para hombres como para mujeres respectivamente. Número 5, el médico o la médica. En inglés sería un medical doctor y yo puedo decir el médico hincapié, la médica Jiménez o el médico mocada. El diccionario panhispánico de dudas, médico o médica. Lo define como la persona que ejerce la medicina. El femenino es médica. La médica quiere tratarle la cistitis con nitrato de plata. No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer. La médico realmente no es correcto. Número 6, el maestro o la maestra que en inglés sería teacher y se usa sobre todo a nivel de básica primaria o bachillerato. En inglés sería high school. Por ejemplo, yo hablo de el maestro Álvarez, la maestra Fernández o el maestro Lozano. 7. También para referirnos a los maestros podemos emplear la palabra el profesor o la profesora. En inglés sería professor, pero en inglés el professor se usa para maestros universitarios. Bueno, en escuela primaria o bachillerato también le pueden decir a uno maestro, profesor, maestra o profesora. No hay esa diferencia. Decimos el profesor Andrade, la profesora Bernal o el profesor Cardona. 8. El ingeniero o la ingeniera engineer en inglés y yo puedo decir en español el ingeniero Hernández o la ingeniera Torres, el ingeniero Rivera. Hacemos la diferencia también entre ingeniero masculino e ingeniera femenino. Bueno, veamos el resumen de los títulos para las personas. Tenemos el señor, la señora, la señorita, el médico, la médica, el doctor, la doctora, el maestro, la maestra, el profesor, profesor, la profesora, el ingeniero, la ingeniera. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que algunos tratamientos cambian de país a país de habla hispana. Entonces es una variante también que tenemos que tener presente. Veamos algunos otros tratamientos. Tenemos el Spanish title, señor, señor. Luego tengo en la segunda columna la abreviación S mayúscula R punto en inglés es Mr. Señora, SRA punto, Mrs. Señorita, SRTA, Miss Don. También es muy común en España. Bueno, en algunos países hispanos también se usa el Don, aunque pienso que es de uso menos frecuente. La abreviatura va a ser D, la D mayúscula, en inglés sería Sir. Doña, la abreviación va a ser D, A o D, N, A, Lady. Doctor, D, R, Doctor. That's a male doctor. Doctora, D, R, A, Doctor. It's a female doctor. Profesor, la abreviatura prof y profesora. La abreviatura va a ser profa, profesor, profesora mujer. Ok. Bueno, como pueden ver, hay algunas variaciones dependiendo del país donde vamos, pero en general la información es la misma. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 7. Tratamientos o títulos para personas. Tales for People. Como es mi costumbre, agradezco y valoro mucho el privilegio de tu tiempo y también agradezco tu visita al canal y el ver esta presentación. Nos vemos en una próxima clase. Hasta la vista amigos, nos vemos.